Música Humildemente te imploramos que hayas méritos en la labor de nuestros nuevos funcionarios y los hermanos caballeros de Colón de este consejo te lo pedimos en nombre de tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo lo cual es un hecho inédito ya que los cuatro consejos que conforman los caballeros de Colón en la ciudad estuvieron presentes sin duda y además marca pues algo inédito porque nunca se había hecho con los cuatro consejos que conforman los consejos de aquí de la ciudad de Mérida que son cuatro y pues tuvimos esa idea de hacerlo así porque queríamos compartir con nuestros otros consejos hermanos Este acto refuerza el compromiso de los mismos en sus principios fundamentales Claro, nuestros principales principios que son la caridad, la unión, la fraternidad y el patriotismo que son los que marcan el camino que nosotros como caballeros de Colón pues tenemos que seguir Por lo que el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez pidió a Dios Todopoderoso continuar iluminando el camino de los mismos para trabajar con sabiduría y caridad Concédenos la gracia de recordar que así como toda autoridad legítima emana de ti también lo es la sabiduría para ejercer dicha autoridad con justicia y caridad Danos la inspiración para que siempre te consultemos cuando haya que tomar decisiones importantes De esta forma los caballeros de Colón agradecieron a Dios el continuar con su labor y se comprometieron a seguir trabajando reforzando sus principios basados en la caridad